La iniciativa de reforma al artículo 19 del Código Penal que propone la bancada morenista para eliminar el feminicidio y abuso sexual a menores de los delitos que ameritan prisión preventiva y se califican como graves, ya causó controversia entre las asociaciones civiles que defienden estas causas. La verdad estamos sumamente ocupados en esta vertiente de trabajar en conjunto con las asociaciones civiles definitivamente convocando a los poderes de la gravedad que puede implicar el que se apruebe esta reforma. Unirnos a nivel nacional y presentar una iniciativa, promulgarnos en contra de esta reforma. Derechos Humanos se ha promulgado porque la medida pudiera violentar el derecho a la presunción de inocencia. Las organizaciones proponen otras medidas para evitar a sí mismo que las víctimas aumenten o que en venganza por la denuncia el atacante pudiera reincidir. Definitivamente sí es un retroceso y preocupantemente por la falta de conocimiento de estas legisladoras y legisladores. El gobierno y las legislaturas locales sí están atendiendo, se están sentando en mesas de trabajo en el cual también nos sumamos en estas mesas de trabajo si es que nos convocan. En Nayarit, apenas en 2017, se tipificó el delito de feminicidio con una pena de 30 a 50 años de prisión y una multa de 500 a 1.000 días de salario mínimo. Mientras que a nivel federal se contemplan seis delitos graves, homicidio doloso, delincuencia organizada, violación, secuestro, trata de personas y aquellos cometidos de forma violenta con armas de fuego. Oliva Orozco, Meganoticias.